Virgo, Virgo, la carta de la paz. El arcángel Azrael te dice, ten un momento de paz, de conciencia, no sigas enguerrillados, perdona y libera si eres del signo de Virgo. Por otro lado, te dicen, después de la tormenta viene la calma. Todo eso lo vas a comenzar a ver básicamente desde el primer día del mes de enero. ¿Por qué? Porque cada una de las situaciones oscuras, negativas y dolorosas que viviste en el 2019, los arcángeles se lo llevan un día como hoy. Una velita blanca para ti si eres del signo de Virgo para que te dé la paz interna o esa calma que estás buscando. Por otro lado, dice, sé un poco suave con los demás, ten tolerancia y trata a otros como te gustaría que te trataran a ti. Hoy es un día para perdonar y hacer las paces con la familia.